El Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24 Cierto día, uno de los comensales dijo a Jesús Bienaventurado el que coma en el reino de Dios Jesús le contestó Mira, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados Vengan, que ya está todo preparado Pero todos a una empezaron a excusarse El primero le dijo Mira, he comprado un campo y necesito ir a verlo Dispénsame, por favor Otro digo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos Dispénsame, por favor Otro digo, me acabo de cazar y por ello no puedo ir El criado volvió a contárselo a su señor Entonces, el dueño de casa, indignado, dijo a su criado Sal a la prisa a las plazas y calles de la ciudad Y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos El criado dijo Señor, ya se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio Entonces, el señor dijo al criado Sal por los caminos y senderos E insísteles hasta que entren y se llene mi casa Yo les digo que ninguno de aquellos convidados Probará mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Démosle gracias al Señor Porque hoy nos da dos luces muy importantes Para nuestra formación Para nuestro recordatorio en la fe ¿Qué es lo primero que nos recuerda? Nos habla de la iglesia ¿Por qué? Porque la iglesia es la gran asamblea de Dios Asamblea a la cual estamos invitados todos Pero por lo regular los poderosos Casi siempre se van excusando Van diciendo No tengo tiempo No puedo Pues tengo tantas cosas Es tanto el trabajo Hasta algún estudiante que se cree muy poderoso dice Tengo mucho que estudiar Y así entonces Queda la asamblea vacía Y por lo tanto el templo Como signo de iglesia Queda vacío a veces los domingos ¿Por qué? Porque los convidados no van Los que fueron convidados no fueron Pero aquí viene La parte bella y profunda Por eso entonces el amo dice Bueno Estos no quisieron Pues vamos a llamar entonces A los más sencillos A los que de pronto si van A sentir y a regocijarse con todo esto Vayan y traigan A cocos, ciegos A todos Para que juntos Estemos felices Y se empezó La fiesta Es la iglesia ¿Qué es la iglesia? La iglesia entonces Es el momento en el cual La asamblea se reúne Por eso Es tan importante entonces Que nosotros realmente Estemos Y es la segunda luz Que nos da el Evangelio Que seamos más amigos De la reunión en familia Para orar No solamente para comer Pero también para orar Y que sobre todo El día domingo Sea para nosotros El gran día de la asamblea Vamos en familia Sí Estamos en familia Vamos cada día Regocijándonos Y llenándonos de alegría En el Señor Por eso Señor Gracias Gracias por la iglesia Sí Señor Sabemos que tienes páginas En la iglesia Oscuras Porque nosotros mismos A veces Hemos tachonado La belleza de tu Evangelio No cumpliéndolo Olvidándolo Despreciándolo Cuántas veces Señor Somos nosotros Los que afeamos la iglesia Pero tu iglesia Es hermosa Tu iglesia Es la gran asamblea Que se reúne Para alabarte Darte gracias Adorarte siempre Y llenarnos Y llenar el mundo De tu luz Y de alegría Y gracias Señor Por el día domingo Invitación Para que nosotros No dejemos La mesa vacía Sino que Acudamos A tu invitación Y siempre Salgamos Plenos De amor Y de gracia Gracias Señor Por el inmenso regalo De la iglesia Y del día Domingo De la Eucaristía Y de la comunidad Hoy queremos agradecer Una vez más Al Comité De Cafeteros De Caldas Y con ellos Por lo tanto A la Federación Nacional De Cafeteros De Colombia Que nos permite Entonces Estar entregando Estas frases Del más sublime Del más divino De los dones La palabra de Dios Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén